Seguidamente tenemos al doctor David Martínez con la exposición del tema ROC actual de la radioterapia en el manejo del seminoma testicular. El doctor David Martínez es médico de la Fundación Universitaria San Martín Sabaneta de Colombia, radiooncólogo formado en OncoSaluda1 de la Universidad Cayetano Heredia, director de Educación y Entrenamiento para América Latina en rayos contra el cáncer, médico asistente de la Dirección Médica de la Clínica del GAU, AUNA, capacitación en uso de historias clínicas electrónicas y publicación de guías clínicas. Adelante, doctor David Martínez. Buenos días para todos. Primero, agradecer al comité organizador por la invitación a dar esta ponencia en un tema que puede ser, tan controversial en este momento para el uso de la radioterapia. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se ve mi pantalla ya. Se ve, doctor. Muy bien. Perfecto. Entonces, para iniciar esta charla, vamos a hablar, o a hablar ya la fecha, tenemos múltiples opciones de tratamiento disponibles para el manejo de cáncer testicular, basado en factores clínicos y diferentes preferencias del paciente para el seguimiento. Los objetivos del manejo y las opciones varían según el estadio. Aquí pongo un poco de la literatura de revisión más reciente sobre el tema a desarrollar, en la cual va a ser mi charla para el día de hoy. Entonces, tenemos múltiples opciones de manejo posterior al manejo del primario. El seguimiento, lo que nos permitiría abolir tratamientos innecesarios. La quimioterapia, que cuenta con altas tasas de curación, baja tasa de recurrencia. La radioterapia, que es lo que debo discutir el día de hoy, provee altas tasas de curación. La cirugía también nos ayuda con altas tasas de curación. También trata el teratoma y podría evitar toxicidades a largo plazo. Cada alternativa tiene sus bemoles y estos los estamos discutiendo o los estamos pudiendo discutir en este momento ampliamente esta mañana. Entonces, antes de entrar en materia, quiero comentar un poco sobre algunos principios del seguimiento. Entonces, el tiempo de la recurrencia está inversamente relacionado al riesgo de recurrencia. Cuanto más agresivo es el tumor, más temprana es la recurrencia. Y cuanto mejor pronóstico, más tardía es la misma. Es importante ver que estos pacientes debemos seguirlos a largo plazo, ya que aún existe un riesgo latente de recaída después del cuarto año, entre un 10 a un 20 por ciento, como podemos observar en esta gráfica, donde se va generando un plato a lo largo del tiempo. Sabemos que el mayor volumen de recurrencia se va a presentar en la región retroperitoneal y de ahí la necesidad de discutir los factores de riesgo asociados, además de los tratamientos adyuvantes posteriores a la orquiectomía o el tratamiento del primario. En el estadio clínico 1, tenemos altas tasas de curación y una tasa de recurrencia variable dependiendo de los diferentes factores de riesgo. Cuando evaluamos la probabilidad de esta recurrencia según los factores de riesgo asociados, vemos que esta puede oscilar entre un 15 a un 99 por ciento. Sin embargo, es importante saber que para este estadio, con las estrategias de tratamiento actuales, perseguimos tasas de curación superiores al 99 por ciento. El seguimiento podría ser una estrategia de elección para pacientes con estadio clínico 1. Sin embargo, para esto requerimos una óptima adherencia del paciente a la misma. Estrategias como la quimioterapia o la radioterapia disminuyen ampliamente la probabilidad de recaída. Sin embargo, se debe tener en cuenta los posibles efectos adversos y toxicidades que podrían derivarse de estos tratamientos. Hace ya algunos años se publicaron estos estudios pivotales sobre la comparación de quimioterapia versus radioterapia en estadio clínico 1 y su equivalencia. Del suenoteca 5 aprendimos los factores de riesgo asociado a la recurrencia y las localizaciones de las mismas, tanto para quimioterapia como para radioterapia. Y del IDORTC, la evaluación de las equivalencias en los desenlaces en términos de recurrencia local, cosa que discutiremos más adelante. Clásicamente, en el caso del estadio clínico 2, el tratamiento puede ser quimioterapia o radioterapia para órtica o con inclusión de cadena ilíaca y psilateral, persiguiendo en promedio para ambos tratamientos una sobrevida libre de progresión hasta 3 años que puede ser superior al 90%. Sin embargo, estas podrían acarrear potenciales toxicidades agudas y tardías que todos deberíamos conocer y el paciente. En el estadio clínico 2A, la quimioterapia o la radioterapia podrían tener indicación en el 2B, la quimioterapia o en combinación con radioterapia podría ser una mejor estrategia de tratamiento como veremos más adelante. Aquí hago un paralelo de las posibles toxicidades derivadas de los tratamientos y nos vamos a enfocar principalmente en la probabilidad de inducción de segundas neoplasias y la morbilidad cardiovascular. Vemos como tanto para la quimioterapia como para la radioterapia en diferentes series se encuentra un riesgo aumentado de segundas neoplasias. Así como también es importante evaluar la probabilidad de inducción de toxicidades cardíacas con la quimioterapia como ya comentó el doctor Morante importante para la calidad de vida y la preparación quirúrgica en el caso de requerirse un rescate. La toxicidad grado 3 que se puede derivar del tratamiento de quimioterapia podría ser superior a un 20%. Porcentaje que deberíamos tener en cuenta en la evaluación de nuevos abordajes combinados de tratamiento con quimio radiación que se están publicando en la actualidad y que comentaremos en breve. Para NCCN 2022, el estadio clínico 1 el seguimiento sería la estrategia de tratamiento de preferencia y la radioterapia para pacientes altamente seleccionados como comentaremos posteriormente. En este estadio clínico, en el estadio clínico 2 la radioterapia también podría utilizarse sin embargo la quimioterapia sería de alguna forma la estrategia de preferencia según la NCCN y las guías europeas en este momento. Ya vamos a hablar un poco más de eso. En el caso del seminoma, si el paciente tiene una recurrencia a nivel paraórtico, nosotros desde la perspectiva de radioterapia trataremos a este paciente como un estadio clínico 2 haciendo el campo paraórtico como tal y haríamos un boost a la enfermedad bulki. ¿Qué es lo importante de esto? Que estos son de alguna forma las estrategias de tratamiento como se planteaban antes y esto es lo que de alguna forma está cambiando en la actualidad. De ahí entonces, el año pasado, es publicado en ESMO la posibilidad de un cambio en el paradigma del seminoma de estadio clínico 2 con el descalamiento de la terapia. Y ya vamos a ver esto en qué consiste. Se presentaron los estudios del estudio SAC-0110, estudio de fase 2 para los pacientes con diagnóstico de seminoma estadio clínico 2A y 2B al diagnóstico o en una primera recurrencia. Como premisa para la terapia combinada, sabemos que los patrones de recurrencia en caso de quimioterapia son a nivel de retroperitoneo y para el caso de la radioterapia serían los ganglios supradiafragmáticos, usualmente fuera del campo de irradiación que utilizamos clásicamente. En este estudio se utiliza un curso de quimioterapia más radioterapia de sitio comprometido y ya vamos a ver esto en qué consiste. Como endpoint primario, la sobrevida libre de progresión a 3 años y endpoint secundarios, tiempo a la progresión sobre vida global, patrones de progresión tumoral, efectos adversos, agudos y tardíos y la presentación de segundas neoplasias. Aquí podemos ver el campo de tratamiento con radioterapia que es utilizado en este estudio donde ocupa solamente un 25% del campo de radiación comparado con los campos clásicos que se utilizaban. Este es el paraestadio clínico 1 donde se utilizaba la radioterapia paraórtica y la pata de perro comúnmente conocida en el estadio clínico 2. Hay una diferencia en la dosis que vamos a administrar dependiendo si es 2A o 2B para la enfermedad más bulky utilizamos 36 grays. Entonces, los resultados de sobrevida libre de progresión a 3 años oscilan entre un 93 y un 95%. Números que ya son lo suficientemente buenos dado que clásicamente estábamos persiguiendo un porcentaje de 90%. Pero quizás lo más importante de esta estrategia de escalamiento es la baja toxicidad grado 3 derivada de los tratamientos 2% para quimioterapia y 6% para radioterapia. Las toxicidades grado 3 más comúnmente presentadas durante el tratamiento son la trombocitopenia en un 3.2% neutropenia 2.5% sin presentación de eventos tardíos relacionados al tratamiento. Tienen como bajamos de una probabilidad de 20% de toxicidades graves a menos de 5-6% que es bastante importante. Siete pacientes desarrollaron recurrencias. Uno, estadio clínico 2A y seis, 2B. Todas fueron fuera del campo de tratamiento de radioterapia. Fueron rescatados exitosamente con quimioterapia y la mediana de la recurrencia fueron 16.7 meses. y la sobrevida libre de recurrencia a tres años posterior al rescate fue 94.6%. Durante el seguimiento actual se han presentado cuatro neoplasias secundarias como pueden ver en el cuadro adjunto. dos seminomas, un carcinoma de células claras y un colantio carcinoma todos por fuera del campo de tratamiento. Entonces, en conclusión, este estudio es el estudio prospectivo más grande completado evaluando esta alternativa de tratamiento a la fecha. La terapia combinada ha logrado una sobrevida libre de progresión a tres años que para mi entender y lo que hemos visto y revisado clásicamente me parece bastante óptimo. La terapia combinada de escalamiento presenta una toxicidad considerablemente baja comparada con las estrategias estándares actuales utilizadas de manera aislada, sea quimioterapia o sea radioterapia. Con base en los resultados de esta estrategia de escalamiento, esta estrategia de escalamiento podría ser vista como una opción de tratamiento atractiva en este escenario clínico. Se esperan resultados a largo plazo para toxicidad y principalmente la evaluación de neoplasias secundarias ya que estas requieren más tiempo de seguimiento. Ya en otras patologías como los linfomas por ejemplo, la terapia combinada ha demostrado no conllevar a una mayor inducción de neoplasias secundarias comparadas con la terapia intensiva única y en la actualidad este tipo de tratamientos los hacemos con Involvid Site, exactamente el planteamiento de este nuevo estudio. En el caso de la enfermedad avanzada debemos clasificar nuestros pacientes en grupos de riesgo bajo, intermedio y pobre riesgo teniendo en cuenta que la radioterapia también podría ser utilizada en el escenario de metástasis cerebrales al diagnóstico posterior al recibir un tratamiento con quimioterapia principalmente en la modalidad de radiosirugía o en la eventualidad de que tengamos un volumen de metástasis cerebrales mayor a 20 centímetros cúbicos en tumor podríamos utilizar la radioterapia holocraneana con protección de hipocampos esta revisión es bastante interesante sobre el tratamiento y el abordaje de las metástasis cerebrales en este tipo de escenario clínico o en la enfermedad recurrente cerebral también en modalidad de radiosirugía o tratamientos holocraneales si el paciente se encuentra sintomático aquí también tendríamos otras indicaciones asociadas como son en el escenario paliativo principalmente en compresiones medulares sangrados y metástasis cerebrales como ya comentado y también el dolor ya el doctor Guamán habló del uso de la radioterapia en la cirugía preservadora de testículos lo más importante en este caso es que para nosotros desde la perspectiva de radioterapia en la planificación del tratamiento como tal debemos utilizar haces de fotones en campos directos si no podemos de alguna forma utilizar técnicas avanzadas como el IMRT o la intensidad modulada ya que estas técnicas pueden generar más dispersión de dosis a los costados necesitamos disparar un campo anterior posterior a la zona exactamente donde quiero tratar y importante utilizar un bolus que es un dispositivo que nos ayuda a jalar la dosis más hacia la superficie esto es un poquito de tecnicismo no sé cuántos radioncólogos habrá en el público pero esto es más o menos como planificamos un campo de tratamiento para este escenario clínico ya el doctor Guamán comentó qué dosis utilizamos entre 18 a 20 grays en 9 a 10 fracciones entonces como mensajes para llevar a casa definitivamente hay múltiples tratamientos disponibles para el tratamiento del cáncer testicular en estadio temprano la gran mayoría de los pacientes en estadio clínico uno deberían ser manejados con seguimiento sin embargo para esto se requiere que los pacientes tengan podamos hacer ese seguimiento tengan una adherencia al seguimiento de manera estricta el manejo del estadio clínico 2 podría enfocarse en terapias de escalamiento siempre priorizando la supervivencia de los pacientes es importante saber que este tipo de pacientes son largos supervivientes por eso también tenemos que monitorezar las recurrencias y las posibles secuelas que puedan estar derivadas de nuestro tratamiento la oncología necesita ser vista de manera de alguna forma más fina y medicina de precisión para que podamos poder sacar provecho de cada uno de los desenlaces primarios y que pueden generar impacto en nuestros pacientes con los diferentes datos que se pueden generar que es importante que no nos perdamos en de alguna forma en los estudios y en los datos agregados que pueden conferir y entre todos podamos tomar una mejor decisión de tratamiento para tratar cada uno de los pacientes tanto el NCCN como las guías europeas podrían considerar el tratamiento de de radioterapia dependiendo del estadio clínico los factores de riesgo y la disponibilidad de que ese paciente pueda recibir o no recibir tratamiento con quimioterapia los pacientes como dije previamente deben ser adherentes al seguimiento si es que esta es la estrategia que vamos a a escoger para este tipo de pacientes lamentablemente nuestra realidad pues es un poco complejo la toxicidad relacionada al tratamiento con quimioterapia o radioterapia pues la la terapia combinada como mostré en este estudio puede ser una perspectiva o está mostrando resultados promisorios que deberíamos tener en cuenta también debemos balancear en los pacientes que requieran tratamientos adyugantes pues el riesgo de toxicidad cardiopulmonar e inducción de segundas neoplasias y definitivamente la investigación futura debería estar abocada a definir un perfil óptimo de candidatos para que puedan recibir este tipo de tratamientos entonces si vamos a responder la pregunta de que si aún existe algún rol para la radioterapia en cáncer testicular pues en realidad la respuesta sería sí pero en casos altamente seleccionados dependiendo del estadio de la enfermedad los factores de riesgo y la disponibilidad para recibir quimioterapia en estadio clínico uno factores de riesgo en pacientes que no vayan a ser adherentes al seguimiento y que no puedan recibir quimioterapia podemos hacer radioterapia en estadios clínicos dos pacientes que no vayan a recibir quimioterapia o como la nueva estrategia de escalamiento hacer un tratamiento combinado de quimioterapia más radioterapia puede ser una alternativa bastante importante en este escenario luego de cirugía preservadora de testículos en cáncer in situ y los tratamientos paliativos clásicos de metástasis cerebrales al diagnóstico enfermedad recurrente o progresiva con presiones medulares y dolor entonces ¿qué tenemos que hacer? lo más importante es hacer lo que estamos haciendo en este momento hacer un manejo multidisciplinario entre todos poder definitivamente dilucidar cuál va a ser el mejor tratamiento disponible para cada uno de nuestros pacientes con los resultados y las expertices individuales de cada uno de los miembros de los comités porque definitivamente juntos todos podemos lograr más este es el grupo de trabajo de radioterapia de la institución donde laboro espero haber estado en tiempo muchas gracias por su atención y quedo atento a lo que necesiten de la institución que es muy importante que es